Música Regresamos con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía. Avanzamos en materia de sucesos. Les contamos que este fin de semana 7 cuerpos sin vida ingresaron a la morgue del Hospital Central Universitario. Antonio María Pineda de Barquisimeto, en su mayoría por armas de fuego. Más adelante les vamos a presentar el reporte de nuestra compañera María Ángel Colmenares, desde la morgue del Hospital Central Universitario. Antonio María Pineda de Barquisimeto. A esta hora nosotros vamos a avanzar con más información. Les contamos que Estados Unidos rechazó de último minuto el primer cargamento de aguacates de México, por lo que eran más de 100 toneladas. Y estas fueron enviadas justamente desde el pasado lunes y tuvieron que desviarse hacia Canadá y otras ciudades del país azteca, informaron medios de Guadalajara. El motivo es porque según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, las autoridades de Estados Unidos no formalizaron la firma de un nuevo plan de trabajo, explicó Ignacio Gómez, presidente de la Asociación de Productores Exportaciones de Aguacate de Jalisco. Cinco camiones cargados con al menos 120 toneladas de aguacate partieron el pasado lunes hacia Estados Unidos. Sin embargo, la exportación no se concretó después de que las autoridades estadounidenses rechazaron la carga. El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, CEDER, Héctor Padilla, ha afirmado que los productores locales están preocupados porque han cumplido todos los requisitos necesarios para exportar el fruto al país vecino. Señalan el rechazo del cargamento como una medida sorpresiva. Nosotros vamos a avanzar con más información en materia de farándula, y es que la edición 65 del Miss Universo apertura cuatro modalidades, en la que los usuarios podrán elegir justamente una candidata del top 12 del certamen de belleza universal. La organización Miss Universo puso a disposición de los usuarios la siguiente página web, conózcanla. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches ayer en Venezuela. Hoy es un día lleno de actividades, tenemos ensayo, la subasta, la visita al presidente, y bueno, son las seis de la mañana y ya me encuentro lista. Hola, Aruba. Hola. Hola. Estamos en un break de ensayo. Sí, señoras. Las chicas están aquí en Zahdibe. LCS Group, led by Governor Chavit Singson SM Lifestyle, Mr. Edgar Tejerero Ms. Venezuela Mariam, Mariam, Abash And music, Vietnam Jolli, good afternoon Best part of any Jollibee experience Is seeing the joy of someone enjoying a Jollibee feel So to our contestants, please feel Frida Contestants dancing on the floor with our very own Jollibee Oh my God Oh my God Thank you Thank you Oh my God esencia de reinas aquí es nuestra manda reina de venezuela saludos a venezuela ya estamos listos para el fashion show i i i y i i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.